Bien, para conocer más sobre la presencia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria es que justamente nos trasladamos a su stand para conocer más el Sistema Intensivo de Producción Hortícola de Ganadero. Boniliana, primero, felicitaciones por la puesta en escena y por este trabajo hecho acá en Melilla. Pero, ¿qué debemos saber de este Sistema Intensivo? Bueno, lo que INEA está intentando transmitir es el Sistema Intensivo de Producción Hortícola de Ganadero que lo que abarca es más que nada en la zona sur porque tenemos una cantidad de productores familiares que hacen horticultura y se enfoca más que nada en la horticultura lleva un trabajo que hace que se degrade mucho el suelo, se llene de malezas, etc. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de integrar al sistema hortícola la ganadería para hacer una rotación de suelos y que esos suelos tengan un diferente tratamiento para ser más sostenibles en el tiempo y se evite toda esa degradación y a su vez ayudar en el ingreso del productor. ¿Mejora entonces sensiblemente la rentabilidad? Exactamente, sí. ¿Has hecho estudio en este sentido? Sí, son trabajos... hay publicaciones de hace mucho tiempo atrás, o sea, hará 5 o 10 años y se está trabajando en eso. Sí, la idea es buscar una sostenibilidad en el productor, un mejor uso de los recursos y generando una rotación en la parte hortícola para mejorar el uso del suelo y a su vez meter el animal para producir carne. ¿A qué cantidad de hectáreas se está manejando acá? Es muy variable, ¿no? Hay productores familiares que van desde 25 hectáreas a 50 o a 100, o sea, es muy variable. Y para abajo también, o sea, existe. O sea, el tema es ver a qué se adapta ese sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos productores hortícolas muy pequeños, o sea, es muy intensiva la producción hortícola, ¿verdad? Es buscar que siga siendo sostenible en el tiempo la producción hortícola, pero que no degrade el suelo. O sea, si donde yo planto, hago la producción hortícola, empieza a degradar el suelo, obviamente la producción va a empezar a decaer. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no decaiga? Hay que respetar todos los ciclos del suelo, hay que respetar la rotación del suelo para evitar erosión, para evitar todo ese tipo de cosas que degradan. Bueno, en eso que va una variedad o una plantación, una pradera, un verdeo que haga que descanse el suelo. Y ahí, ¿qué hacemos con ese pasto? Bueno, precisamos el animal que lo coma. ¿Qué animal? Bueno, eso lo adaptamos según el sistema. Un gran trabajo realizado entonces por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Lo pueden observar también aquí en la exposición de Melilla. Y bueno, están los técnicos para poder explicarles sobre este sistema intensivo de producción hortícola ganadera. Seguimos con mucho más en ARUTV.